vamos a escapar de la academia de escapar esta vez posiblemente de verdad tengamos que escapar de la academia porque como ya digo están todos locos y esto un segundo porque esto ya me lo voy a venir todos los días es lo mismo cámbiame la sensibilidad de la cámara porque luego dentro de las escapadas y está sin cambiar y seguiría hablando con todo el mundo porque me encantan muchísimo las cosas que me tienen que decir jeff tú eres el único bueno que hay aquí en este sitio en este antro de locos la sala de los rivales resucitada como que resucitada si lo hicimos el otro día acabo de recibir informe del inspector sobre el incendio de biblioteca parece que pudo ser provocado no me digas esto es información completamente nueva para mí le he enviado una copa él pero me ha dicho que estaba muy liado para leerlo es como si todo el incidente fuese algo normal para él hay no sé si estáis pillando las sutiles implicaciones de que a lo mejor y él puede o puede que no sea malo pero ahora mismo es una posibilidad tan remota que no estoy todavía del todo seguro hay siglos de historias destruido en un instante eso sin mencionar que casi se extingue el linaje jeverson ojalá nadie piense que soy una decepción para la academia a tú eras hijo de alguno o sobrino nieto o algo así de alguno del fundador de la academia o algo así ok es que me acuerdo mucho del maravilloso lore de todo esto podemos interactuar con más cosas en estas escenas lo cual no entiendo sea la mesa del profesorado muy chula vale un pez anda pijo jam nos cogemos el pez crudo bueno da igual sushi está muy de moda últimamente vamos para allá despacho de la directora aunque ahora supongo que se debería ser de jeff jeff no de él como se llame anda mira han cambiado las estatuas hola como te llamarás cara a cara interrogaciones dificultad 1 soy lo estoy yo loco o está la dificultad al revés esto no debería ser lo más difícil tener más llaves es más mejor o tener menos llaves no comprendo el sistema de de puntuación de este instituto colegio lo que sea límite de tiempo interrogación será pues marcado por la historia lo mejor es como lo del agua que va subiendo según subimos los pisos catapún al fin esta zurradura parecía indestructible pero qué narices está todo cubierto con plásticos debe estar parece abandonado y las telarañas cuánto tiempo cuánto llevamos en este instituto porque van pasando los trimestres pero yo pienso que llevamos tres días que no es que nos hayan enseñado nada nada más que nos han encerrado en sitios e intentado matarnos algo no me cuadra no puedo bajar la guardia esto me da mala espina porque me metes en el mismo saco que tú encuentra ahí lo bueno es que a lo mejor no tenemos límite de tiempo para esta primera parte por aquí es por donde escapamos es verdad esta rendija no se va a abrir siempre que tengamos un destornillador lo pongo a volver a abrir técnicamente tampoco es que esto es mío además pensaba que le robamos esto al despacho de la directora ya como que vuelve a estar aquí es un flexo y que vale tenemos un puzzle en la puerta pero primero déjame colismear todo han desconectado la línea porque siempre me gusta colismear tengo que enfrentar se han confirmado sospechas tengo que enfrentarme a él la pregunta es por qué parece un papel de periódico más que una letra manuscrita el escapista escasez de cerraduras que neblina no tenemos un faro primera noticia bueno cuéntame te han cambiado la voz es un puzzle de energía necesitamos esto es el puzzle de arma letal no arma letal no perdón de de la jungla de cristal 3 no lo de los recipientes y los líquidos verdad voy a verter toda esta cantidad aquí voy a verter toda esta cantidad aquí lo cual se llena entero pero necesito que esté hasta ahí entonces vierto la cantidad aquí y no era lo que yo pensaba volvamos a empezar no se ha visto necesito vale no vale ya lo tengo partimos esto aquí esto aquí me dejan aquí dos puntitos tengo tres puntos para jugar y y de aquí puedo quitar y dejar uno no perdón lo he hecho mal borras hagamos esto de nuevo ahora voy a verter esto aquí tengo dos puntos sueltos y ahora abierto aquí lo cual me deja aquí tres puntos no vuelto a hacer nada vaya por dios en algún momento me acorde me acordaré cómo se hacen estas cosas puedo poner aquí 5 es exactamente lo que viene aquí mover esto para allá mover esto aquí me deja 2 3 3 3 2 3 3 si sumó aquí 3 1 2 3 y luego muevo 1 ahí ahora tengo 5 y 3 2 2 jope 2 y 3 ah espérate un momento tengo 2 aquí vale perdón ya resuelto el problema tengo que mover aquí 2 para tener aquí para jugar una unidad de más o si hago esto si hago esto ahora tenemos 1 más 3 lo que pasa es que aquí hay 2 pero no pasa nada porque muevo 1 para acá y lo muevo ahora para acá ya está he dado toda la vuelta 3 veces pero no pasa nada ah mira ahí está tiene una máscara déjemosle cada loco con su tema para que me hemos venido aquí de todas maneras uuuh déjame interactuar con los avioncitos bueno que en realidad es un transportador espacial pensaba cuando he pasado así de refilón como se ve por el rabillo del ojo que eso de ahí las alfombras esas era una pierna de un cadáver o algo que estaba ahí tumbado en el recoveco ah no no llevas una máscara el robot era el malo todo este tiempo lo sabía ah no pensaba que era el otro robot el VHS ya sabes el monitor ese conectado a un reproductor de vídeo que no se cree nadie todavía que sea un robot uuuh esto es nuevo está roto del todo los bolsillos están vacíos coge un trabuco por si las moscas podría desenchufarle pero primero vamos a hablar no y no te van a dar el premio a la mejor actuación creo tiene algo en la mano pero no consigo abrirla hay parecía una esta un pastillero pero no es una llave o tarjeta o algo así desenchufa el robot uuh juega con la armadura contraseña que poner aquí bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer es una tarjeta magnética y eres un robot eh no era mi primera opción pensaba que era malo y punto introducir sí 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 ajá había más secretos detrás de los secretos originales qué cosas guillian no hace falta que me lo comentes que paso ya estamos nosotros esto no era un puzzle ni era nada era mirar cosas estoy de locos todo este tiempo ir a un robot desde que volvió a lo mejor desde el principio era un robot no tenemos por qué discriminar no sabemos cómo funciona este universo tenemos un supuesto robot con alta inteligencia que es un VHS y todo el rollo o sea a lo mejor era un robot desde su tiempo en la universidad con la directora o algo de eso no podría ser y este ascensor creo que no esperaban que lo encontrásemos donde quiera que lleve es nuestra oportunidad para averiguar qué ocurre yo creo que esto sigue siendo parte a lo mejor del curso es todo una engañifa parece que hay que activarlo desde fuera alguien tiene que quedarse en la retaguardia o a lo mejor es un clon robótico para cuando no quiere ir a clase el el llevese no me creo que vaya a decir esto pero por mucho que quiera ser yo quien resuelva este misterio sabemos de sobra quién se merece ir por qué tenemos que ir uno solo me he perdido la conversación aparte deja de compararme contigo deja de meternos en el mismo saco no somos iguales tú basas toda tu personalidad en resolver acertijos para escapar de salas en las que te encierran yo baso toda mi personalidad en jugar a juegos de ordenador que simulan la experiencia de resolver acertijos para salir de salas en las que te encierran no somos iguales tú y aquí no muere nadie estamos venga antes de que cambie de idea que me da igual lo que digas que te pintas de rubio que todos sabemos que no eres natural el despacho la de toda 2.0 mira podría hablar con ella pero se me va el dedo para allá si es dificultad 5 estrellas ahora significa que es lo más fácil del mundo quién sabe pero vamos para allá pregunta quiero que haya un combate contra un jefe final en este juego quiero que de repente jeff se transforme en un dragón o algo así sabes y empiece a lanzar bolas de fuego y de repente no tenga nada que ver con todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora ah mira te han encerrado donde estaba jeff jeff no y el encerrado antes que irónico eh oye esto es parte de la prueba ya porque estoy perdiendo el tiempo muy fuerte rápido las correas tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde o ya es demasiado tarde sandra 10 a 1 que es el robot tú no te podrás transformar en un dragón robótico o algo no bolas de fuego digitales saludos discípulo me alegro de volver a verte aunque no esperaba que en este momento llegase tan pronto sigues siendo un vhs no engañas a nadie imagino que tienes mucho que asimilar pero no te preocupes no tengo mucho que asimilar tu presencia supone un pequeño cambio dentro de un meditado plan permíteme que ser el primero en darte la bienvenida a la nueva escape academy la fábrica de escapistas más eficaz del mundo mientras te mantenía ocupado con mi orquestado regreso de hill barnes yo trabajaba día y noche en la nueva escuela has probado apagarlo y volverlo a encender a lo mejor se arregla ahora que has estropeado la sorpresa siento decirte que no puedo dejarte escapar pero no temas se hace gran utilidad para la fase de pruebas de mi nueva institución igual que lo fuera la anterior directora no te voy a mentir toda la parte esta del argumento me la podías quitar y no pasaba nada o sea no 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 es el atractivo principal de este juego yo quería escapar de sitios no que me contarás tu vida los giros de guion estos aparte de que se ven venir muy fuerte puedo vivir sin ellos no le hagas caso a cuánto y se le han cruzado los cables a lo mejor fui yo cuando le metí el virus solo hago aquello para lo que fui programado sandra crear los mejores escapistas cueste lo que cueste y qué va a hacer dormitorio de contención dormitorio de contención no hay un botón para saltar quiero ver quién hay ahí dentro si es que hay alguien bueno sí vale sí dormitorio de contención varios estudiante 00 intentaba interactuar con esto no hablar tengo un botón de correr soy impara creo que esto van a ser más pruebas digo mientras no me ponga límite de tiempo sin problemas solo entradas haciendo un ace recuerda la mejor versión de ti es la peor de otro si tiene que gritar siga el procedimiento adecuado ok espera estoy colismeando me da igual tu límite de tiempo sabes paso de todo director windsor predecesor de solange solange bonitas gafas me las pido director y le da todo en tira director robot con todavía con la pantalla de tubo no pasar estudiante 00 vale esto luego lo haremos estudiante 01 bla 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 en serio podías esconderlo un poco en un sitio vale ok pues lo hacemos ahora entonces primero 0 aquí solo hay chatarra más chatarra que son piezas robóticas es el mismo robot que había en la en el puzzle de este del robot este oye que pone en la pantalla a partir de ahora es que hay para acá demite una nueva dirección los estudiantes que aprueben mis exámenes serán recompensados con una esperanza de vida continua que tú digas mantente alerta mis pistas podemos vencerlos y aunamos esfuerzos bien va a dar igual 0 10 25 izquierda 10 derecha 25 izquierda 15 derecha 0 que empezamos en el 0 de todas formas 10 10 derecha 25 15 pero 10 derecha 25 o 15 o 10 a la derecha 25 a la izquierda creo que va a ser 10 a la derecha 25 a la izquierda 10 derecha 25 15 10 derecha vale primero tenemos que empezar en el 0 que no estoy en el 0 vamos a estar en el 0 0 10 a la derecha 25 que sería menos 15 verdad porras no hay menos nada empezamos de nuevo 10 derecha 25 5 10 15 que es precisamente el 25 y otros 15 para acá no o sea el 5 tengo que darle algún botón para confirmar 10 derecha 25 y voy a ir al 15 entonces creo que no haya que hacerlo con muchísima exactitud porque me ha pasado ligeramente no, era al 15, no era al 15 para allá, era ir al 15 vale, hoja de examen ABCCCDD, broche de la directora maravilloso todo puedo quedarme en la bolsa, parece... parece barata la verdad entonces nada más cosas, más cosas, más cosas, más cosas el escapista, sí hacer como que me lo he leído tenemos una impresora un poco rara insertar hoja de examen pero no tengo que resolverla bueno, toma espero que no sea una tituladora a tengo que elegir 0 abcd a b c d e f o sea no coincide con las sillas a no ser abcd no, no coincide con las sillas solo entradas haciendo un e ace que más hay en la sala que me haya podido perder tenemos las gafas un momento ah pensaba que a lo mejor si me ponía las gafas yo que se tenía visión esta como sabes que se iluminan pistas o algo así a esto a esto si es un combate contra un jefe le hace falta música de acción también te voy a decir ah solo entradas haciendo un ace espérate un momento es hasta la e ¿verdad? son solamente hasta la e no coincide con las sillas que tienen una formación muy sospechosa aunque en las sillas no parece haber nada jajajaja jajajaja ¿y no puedo volver atrás? no puedo volver atrás podemos vencerlos si agonamos esfuerzos no me dice nada plantas son de plástico ok ¿qué me estoy saltando? suele ser algo descarado y evidente también puedo pulsar cosas al azar ya me he dado cuenta me he dado cuenta de lo que he hecho sin querer he pulsado la a la c y la e eis que sería as sería decir as por eso no han traducido la palabra eis aquí en el cartel o sea lo he hecho sin querer lo he hecho absolutamente sin querer digo voy a pulsar pues tres al azar y luego ya me he dado cuenta las que he pulsado la a la c y la e que hacen la palabra eis as que era la pista del lao madre mía a lo mejor soy un prodigio y hago las cosas sin pensarlas o ha sido el poder de la casualidad la muerte es motivo de descualificación vale alguna de estas van a tener una pista de verdad no será ahora técnicamente podría volver a pulsar tres cosas al azar y a lo mejor funciona o dos 12 voltios tecnología audiovisual antigua no creo que me sirva de nada has oído eso robot no sirves de nada a a b c pero hay a a a b b c c e vale un momento azul verde rojo amarillo azul verde rojo amarillo y y ahora desde aquí tengo que ir amarillo rojo verde tal cual recto ahora ahora tengo que ir amarillo azul rojo verde amarillo azul rojo verde creo que es esta la pista clara no verde amarillo celeste rojo azul verde amarillo celeste rojo azul si no por esa línea recta es muy fácil azul si es que esto es lo correcto azul rojo rosa azul rojo rosa rojo celeste azul rojo rosa rojo celeste no me lleva a nada azul rojo rosa azul rojo a a lo mejor lo estoy haciendo mal azul rojo rosa rojo celeste a amigo azul rojo rosa rojo celeste si es que no se puede ser tan bueno en todo maldita sea vale vamos a ver ehhh la a nada b si b c b c d b c d b c d b c d vale las que están marcadas son las b c d esto a lo mejor lo hubiera hecho por casualidad también ¿sabes? tenía que haber probado bueno este puzzle otra vez voltaje mortal buen nombre para una película seguro que hay alguna película que se llame así o por lo menos la traducción que le pusiéramos vale 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 es un puzzle algunos van estar iluminados lo cual me va a dar la respuesta tengo que llevar puedo cambiarlas así a lo libre pero no puedo girarlas entendido técnicamente podría llegar hasta la a bastante fácilmente digamos así y los que resulten que están encendidos es que son los buenos podemos ir hacia abajo cuando queramos por lo tanto puedo acoplar la b a toda esta solución ahora yo creo que la d y la e que están a tomar por saco del mundo una está en verde las otras en blanco si están en blanco a lo mejor es que no vale el puzzle no es exactamente lo que yo pensaba la verde es buena las otras dos no la de y la e sabes que voy a probar a de casi siempre han sido tres no hay que perder el tiempo me lo pone demasiado fácil robot jaja has conseguido resolver un puzzle muy fácil jaja haberlo diseñado tú más difícil tonto lava oh mira tenemos que escapar de la habitación de la directora otra vez eeeh hmm no tengo ningún destornillador que yo sepa pero el broche podemos usarlo hmm estamos metidos en un circuito gigante porque así es definitivamente como funcionan estas cosas eeeh advertencia no toques no que tenemos la cantidad de letras no urgues no no sabes que estaba la pista en el primer este no escapes ah pues no lo es no hay c verdad que no hay c no vale pues nada eh un momento aquí hay cinco caras hemos visto las cinco caras hemos visto una de ellas ahora a ver si hay letras detrás o cerca esta es una de las caras pero a lo mejor se tienen que iluminar y ponen algo voy a tocarle a cosas carga máxima 5 voltios podría desconectar algo a las pinzas las gafas el broche otra vez las respuestas y no podría desconectar las pinzas aún no sé no llego desde aquí habrá alguna forma de subir pues eso es lo que me gustaría saber a mí como no quieras que haga parkour por los circuitos también podría tocarle a esto sería una pena que el terminal se mojase orínate en ello yo que se utiliza la lógica utiliza la lógica Mcpixel probida del agua y cualquier líquido ¿alguien ha visto algún líquido? ah, ahora me has activado el puzzle mamón porque antes estaba cerrado y no has cerrado, vale, no? porque es obvio que tengo que volver para allá eh... A, B, C, D... y tengo que moverlos a sitios un segundo, un segundo A, B, C, D, E... con sus códigos Morse no sé los... el código Morse de E es solo un punto, no no, no puede ser no me acuerdo del código Morse pero el código Morse de una letra que sea solo un punto no me acuerdo a ver, yo puedo poner las cosas en las cosas de poner pero creo que esto no es la solución ni de coña amigo, joder, que tonto me están haciendo el código Morse los propios pilares punto punto esta es la E punto raya punto raya 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 punto raya punto es esto es la C y la C está y la C está no tenía que haber puesto tantas cosas encima de otras cosas ah, esa es la C vale sigo pensando que nos tendríamos que haber orinado encima del el circuito eléctrico ese no me dan ninguna pista hasta que no he puesto todas en su sitio, eh eh, vale, ¿tú qué eres? punto, tú eres la E ¿y dónde está la E? eso es la A, vale donde te voy a dejar por aquí en medio esto es la E me pregunto cómo nos subimos aquí encima para mover esto pero bueno, me pregunto cómo lo podemos mover en absoluto ¿tú qué eres? punto, no, rayas raya punto 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 raya punto 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 raya punto 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 me parece que era la B, raya punto 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 es la B para que luego digan que el código morse no sirve para nada pues no, porque ya no son eh, mil novecientos veinte pero, pero sí D perdón tú eres punto raya punto raya, tú eres la A y la A está en la otra punta ¿hay alguna utilidad reciente del código morse que no sea para resolver puzles de salas de escapismo? pregunta de verdad de la buena vale D D la D es una D B D D B D B solo perdón botón equivocado el tercero lo podría hacer a voleo el último quiero decir ¿dónde me puedo hidratar? porque eso lo ha dicho con muchas segundas estos son contenedores de oxígeno o de ¿qué tanques contienen agua? qué buena pregunta tanque químico E, D, C A y B creo que el símbolo va a tener algo que ver el símbolo que tienen es el mismo nada eh ahora ahora miramos eso se forman cristales de colores al mezclar dos sustancias químicas y los tanques y los tanques contienen agua no contienen sustancias químicas o tengo que mezclar aquí dos tanques tengo que mezclar dos tanques E y D pero algunos contienen agua la sustancia química que contiene es agua E y D es amarillo amarillo es flúor ¿qué hay en los tanques? podría ser flúor óxido de cobalto bromo y agua es blanco los cristales son amarillos entonces los dos tienen flúor o flúor más agua hemos hecho E y D ¿verdad? E y C sabes que empecemos de nuevo vamos a empezar por un orden lógico porque si no A y B voy a empezar comprobando todo lo que hace la A la A hace flúor lo cual puede ser que tengamos flúor más agua ¿no? la C rosa es B bromo bromo más C más óxido de cobalto no estoy entendiendo ¿tú? no estoy entendiendo ¿tú? da igual A más D sigue experimentando bromo ¿y la E? sigue experimentando bromo ¿y la E? Amarillo. Espera un momento. A más E igual a naranja. A más E igual a naranja. Me lo estaba poniendo ahí arriba el color todo el rato. Porras. A más B también es naranja. Naranja debería ser flúor más bromo, ¿no? O sea, uno de los dos tiene flúor y otro de los dos tiene bromo. Vale, ahora comprendo. También tenemos mezcla de colores normales. A más C, morado. Entonces teníamos antes flúor más bromo y ahora tenemos seguramente bromo más CO. ¿U o E? CO, vale. O sea, óxido de cobalto. Ah. Entiendo. Entonces... Perdón, no. A, A, sí que A. Aunque A sé que no tiene agua. A tiene que tener algo que no es agua. Más D es rojo. Entonces... La primera combinación era naranja. La A, estoy casi seguro, que tiene bromo. Y la D es posible que tenga agua. Entonces... La B... Es amarillo. Porque B tiene flúor. Y como el primero tenía... Vale. La B es flúor. Tú eres agua. La D es agua. Interesante porque ya sabemos algo que tiene agua y podemos volver atrás con agua. Y voy a resolver primero el puzzle. La D tiene agua. Ahora comparamos la D con otras cosas y me dará resultado de agua. Azul. La E... Amarillo. ¿Cuál me he saltado? La E es amarillo. La A es rojo, como sabíamos. La B es amarillo. La C es azul. En otras palabras, solo la D tiene agua. Solo una tiene agua. Pero como puedo volver para atrás... Vamos a meter cosas en las cosas de meter. Me pregunto si habrá varios finales. Hola, tengo agua. No sé lo que he hecho. Pero he fastidiado. ¿Y ahora qué? Algo podríamos conectar que tenga carga. La... Algo eléctrico. Hemos soltado algo eléctrico. Eso cable se ha desenchufado. Que no sé muy bien para qué me sirve. Pero cuando se enchufan los tres, jodo la máquina. Ah. Ah, no. Tengo que volver atrás. Creo que había un cartel de los que ponían no, no sé qué. Y creo que era no escaparse, pero no veo la C. Voltaje mortal. No puedo coger nada que tenga voltaje por aquí, eh. A lo mejor podía interactuar con alguna cosa. La cosa está que arde. 12 voltios. Batería agotada. A lo mejor la puedo cargar. A lo mejor hay más baterías por aquí. Tenemos un puzzle dentro de un puzzle. Interesante. ¿Dónde ponía lo de no escaparse? Aquí al principio había algo. No intentes escapar, es lo que pone. ¿Será intentes? Mira todos los carteles. No intentes escapar. No intentes escapar. La muerte es motivo de no sé qué y no sé cuántos. ¿Será intentes? Vamos a probar intentes. Y tengo 12 voltios que... Que no sé si podría yo cargar de alguna forma. Podría dar una buena descarga o algo si lo acerco a la bobina. Míralo. Vale. Creo que tengo por lo menos una solución más. La única limitación en la vida humana. Vale, vale, vale. Esto lo hago después. Déjame ver si intentes se puede poner aquí. Que tengo lo que más curiosidad tengo. No tenemos I. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porras. Las caras esas tienen que ser una pista. Pero no la veo todavía lo que es. Puedo pulsar absolutamente todas las... Ah, sí que hay una I. Por Dios, qué ciego estoy. Si es que estoy ciego de verdad, te lo digo. No, y... ¿Ten otra N? ¿Alguien tiene otra N por aquí? ¿Qué es? ¿Si hubiera otra N? Y escapar no hay... No hay C, ¿verdad? O tampoco la he visto antes. A lo mejor las caras son firmas. ¿Perdona? Bueno, luego volvemos a esto. A lo mejor... Vamos a enchufarle 12 voltios. No, tú no, mami. Esta la tengo en la duda. Aquí en la circuitería... Pues se ven carusas de estas. Pero... A lo mejor... Ahora que he provocado un error en Matrix... Las propias caras del monitor muestran algo o no. No. No, qué. 20 minutos. Por tiempo no... Ey, también tengo que intentar llegar hasta ahí. Ahí arriba hay un botón rojo. Y botón rojo es igual a bueno, ¿no? Porque ese es el último que hay que desactivar. ¿Habrá alguna forma de subir? Ya digo, haciendo parkour por los circuitos, pero... ¿No parece estar muy por la labor? No. Ah... Con las letras que hay, no. 1, 2, 3, 4 y 5. Una palabra de 5 letras. No. Jodas. No. Aunque ahí arriba tiene más de 5 letras. Rendir. Sé. Porras. No. Asumir. No hay M, ¿no? No. Tiene que haber una pista. En el hueco misterioso no hay nada. En el monitor no hay nada. Vamos a volver al principio y vamos a volver hasta el final intentando centrarnos en todo. A ver si hay algo, sobre todo en los carteles. Morir, pero creo que no había M. Mantente alerta a mis pistas. Podemos vencerlos si unimos esfuerzos. Solange. Director Ill. Director Quanti. No Solange. De cabras. De cabras. Y aquí estos no intentes escapar. No sabemos qué cantidad de letras serían. ¿No rendir? No, esos son 6. Pero ya digo. La cantidad de letras no es nada. Plástico. No entrar. No. La mejor versión de ti es la peor versión de otro. Gritar. No desea viaje. No intentes escapar. Ahí tenemos otro ojo. No estoy seguro. Espero no haber tenido que resolver algún puzzle completamente para que me den alguna pista extra. Y aquí realmente eso está un poco de adorno, ¿no? No sé qué para finalizar. No bañarse después de haber comido inmediatamente. No intentes escapar otra vez. Espera. ¿Qué pone aquí? El consumo de productos químicos letales supondrá la expulsión. Aquí tenemos una puerta cero. Cero. Es que tengo miedo de resolver este último. Por si acaso me voy a un final malo. Ah, porras. Vamos a hacerlo un momento. A lo mejor hay más después. D. Ah, esto es un final malo. Estoy seguro. Estoy seguro. Vamos a verlo y luego volvemos atrás en el tiempo y volvemos a resolver el puzzle este de forma adecuada. Ah. Ahora puedo volver atrás. Pero también podría no volver atrás. O sea, todavía puedo ir a derrotarle. Estoy suponiendo que hay varios finales. A lo mejor no. Hagámoslo con tiempo. Ah, 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 amigo. Pobre Cuanti. Te ha dado todo lo necesario para derrotarlo y ni siquiera se da cuenta. ¿Quién es el que pone las letras rosas? No. Dado todo lo necesario y ni siquiera se da cuenta. Yo tampoco me doy cuenta. Ese es el problema. Hay una palabra que se me escapa. Ah. ¿Me voy de aquí? ¿Si intento irme de aquí? Esto está claro que sería un final malo. ¿Volveré? No puedo gerirte a la directora. Ah, porras. Vale, no. No. Esperaba que hubiera dos finales. Pero no, no hay dos finales. Vale. Me falta una palabra. Me falta un palabra. No me he fijado a lo mejor en el texto que te decía al principio. Examen completado. Es aprobado el examen. Ahora, por tu seguridad, confíate en un dormitorio de contención. No intentes escapar. Es lo único que me sale con el no. No. No hay ninguna letra por aquí, ¿verdad? Utilizando las caras. No lo veo. No lo estoy viendo. Voy a tener que darle la ayuda. Esas marcas de alrededor del borde me suenan de algo. No me jodas. Y de verdad... Ya lo sé que te suena... De algo. No se refiere a las caras. Se refiere a los símbolos. Se refiere a eso. Y a eso. Que está en la propia habitación esta. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Me suenan de algo. Pues no estoy seguro, ¿eh? Joder. No me sonaban de esto. Es... Es... Es el cuaderno de soluciones. Es la solución. Porras. No, he fijado que era un 5x5 también. ¡Ah! Que... Los símbolos estos. Que falta de atención. Son esos símbolos, sí. De verdad. Y mira, las cinco caras también estaban. ¡Joder! ¡Qué despiste! Autodestrucción. Perdón, esta es. Autodestruir. Me ha dado la pista tuyo. ¿Qué sé, tío? Si esto sigue siendo todo un montaje. Perdón, ahora tengo que poder subir aquí arriba de alguna forma, ¿no? Porque había un botón grande y rojo, y grande y rojo significa bueno. Hay una pasarela por ahí. Y... Perdona, ¿cómo decías que subo? Habrá alguna forma de subir ya, pero si eso es otro misterio no lo he resuelto. Mira qué botón más grande y más rojo. Botón grande y rojo solo puede significar cosas buenas. Pero no sé llegar. Por aquí fuera no hay nada. ¿Ha dicho algo? Hay unas escaleras ahí. Pero son unas escaleras. ¿Y cómo las bajo? ¿Ataques gafas? ¡Eh! Ah, mira, tiene ojos por los lados. ¿Ah? ¿Cómo puedo llegar hasta allá arriba y tirar la escalera? Hay unos ventiladores. No parece que den acceso de ninguna manera. No, no puedo. O sea, con la del tubo solamente puedo hablar. Con la directora solamente puedo hablar. Si pudiera meterme aquí como las raticas, ¿sabes? Pero porque eso parece que conecta. Acepto mi muerte. Tírate al hueco. Es... Esto ya sí que no es un puzzle. No es como antes. Esto es algo visual que me he perdido. Si pudiéramos saltar... No conectará esto por aquí de alguna manera. O por el otro lateral. Ahí hay una cinta transportadora. Que yo apuesto que debería llevar hacia adentro. Pero no hay forma de acceder hasta ahí. Teoría un poco rara. ¿Hablar con la profesora? Porque parece que eso a lo mejor es para mover los cubículos estos donde encierran al personal. Oye, no podremos hacer de alguna forma que te coja, ¿sabes? Toma, ¿quieres las gafas? ¿Sabes qué? Me voy. Paso de todo. Esto es lo que planeaba Quanti para todos. Dormitorios de contención. Pero no puedo de verdad ni interactuar. No hay ninguno tampoco que esté en verde como para poder entrar y hacer algo. El autodestruir que provocó. No lo sé. Yo pensaría que a lo mejor hubiera bajado la escalera. Pero no ha bajado nada. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha cambiado? Es que no he prestado atención cuando habla de la autodestrucción. Digo, ahí ya está. No, espera, ahí no está. Todo tiene que estar aquí dentro. ¿Ves? Pero esa cinta transportadora no parece que llevara cosas adentro de la sala suya. Esas escaleras yo creo que tienen que bajar. En algún momento. Pero yo pensaba que haber hecho lo que hemos hecho, pues... ¿Sabes? Hola. La terminal está destruida, tengo que avanzar. No autodestruir según apunte. Esto está destruido, tengo que avanzar. No puedo interactuar con los cables. No puedo interactuar con las bobinas estas o lo que sea. No puedo interactuar con nada más. Oye, pues subirme hasta aquí un segundo. Que le diga una cosa a eso. Y no tengo ningún objeto. El broche no puedo lanzarlo. Los tanques químicos... Podría mezclar cosas. A ver si se lía parda. Pero no creo que me dejen. ¿Qué compuestos podemos crear? ¿Qué compuestos podemos crear? Ahí hay más cañerías a las que no puedo acceder tampoco. Un poco. Gancho... Algo que me permita subir. Está agotado todas mis cosas de mirar. ¿Eh? No. Eso es lo que me gustaría a mí saber, pero ¿dónde está eso? Es la cinta transportadora, que aparte es la cinta transportadora de comida del episodio anterior. Muérete. Ah, mira, es esta cinta transportadora, no la otra cinta transportadora. ¡Jope! ¡Qué mal! ¿Y dónde está? Amigo, no había mirado por... ¡Jode, macho! ¡Uf! Siempre gira en esta dirección, nunca en la dirección... Sí, solamente una vez gira en la dirección contraria. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! Y que tengo que poner las escaleras hasta la E, ¿no? Supongo. Sabía yo que las alturas eran sospechosas, pero no... Al haber pasado este puzzle ya... No había pensado en eso. El problema es que claro, me ponen cosas en lo que yo pienso que está fuera del terreno de juego... y pues las aíslo en mi mente. La culpa la tiene la sociedad. También me podía haber dicho algo la directora, oye, pues para subir no sé qué o no sé, algo... Están un poco torcidas las escaleras, pero es lo que más me puedo acercar al sitio. Bueno, funciona, me da igual. Esto tiene pinta como que no fuera así. Ajá. ¡Ah, porras! Hay un sitio mejor para hacer esto. ¡Qué idiota! Sí que hay un sitio más cercano. Y que además, sí que vas a poder subir sin tener que pelearte con las tapas esas. ¡Eh! No se ha visto. Tres minutos, tiempo de sobra. Hay que pulsar un gran botón rojo. No creo que haya que hacer nada más después de eso. A lo mejor tenía que utilizar las halladas un poquito más antes, para que no fuera tan al límite, pero así es más emocionante. Vale. Esta escalera sí que está mejor posicionada. Déjame subir de verdad. Eso no es parte del test. Me parece muy bien todo. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Baja las escaleras, por Dios. ¡No pulsar! Ok. Es un gran botón rojo. ¿Cómo puedo no pulsarlo? ¡Oh! No habrá más puzles. Perdón, déjame bajar. No sé usar escaleras. Directriz, no sé, control total para iniciar. Opuesto. No llega hasta la A. La diversión no tiene función. Directriz. A más uno igual a B. A. B, C, D. B, C, D. F, E. V. R, S, T. U, V. V, U. T. A. D. 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 No, sí. U. D. H, perdón. No me va a dar tiempo. El abecedario al revés. Voy a tener que reiniciar al final con la tontería. Por no haber hecho las pistas un poquito antes. Voy a pedir los cinco minutos extra. Porque tenía el pedido esto. No se ha visto. Vale, perdón. A más tres. D. ¿Verdad? A, B, C, D. D. D, E, D. V. Hemos quedado que era la S o la T, ¿no? A, 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 H. S, T, S, T, U, V. V. S, T, U. ¿No sería la U? No, perdón. S, T, U. No sería la S, sí. Destrucción. D. Podría haber ido poniendo las letras también. Hubiera ayudado. Lo que pasa es que esto es una H. Y menos uno es una H. No es destrucción. Es des... Desa... Des... A. Cer. Deshacer. Porras. Control Z. Y hubiéramos terminado. Apágalo y vuelvo a encenderlo. Si era la solución todo este tiempo, ya lo sabíamos. Vale, ahora. Iniciar opuesto. ¿Será terminar? Me ha saltado la T. Joder. Qué ansia de darle al botón. Gracias. Porras, era la primera. ¿Y todo esto no tiene música de verdad? Parece como que esto debería tener música. La maestría nace de la práctica. Y no sé qué más. Oye, tú no tendrías que estarte muriendo... Ah, que hay más. Un 90 grados. C. O. Copiar. Copiar es bueno. Si te lo iba a decir. Oye, no deberíamos... Hemos deshecho y todo eso. A lo mejor copiar no es bueno. Vamos a copiar el... Todo escapista puede enseñarte algo. Oye, tú... ¿Cuántos mensajes tienes? Oye, ya son muchos, ¿no? Otra vez. Lo que pasa es que ahora son todos... L... Eh... O. Joder, siempre me paso de la letra. Eh... C. Os... Os... No será hacia atrás otra vez, ¿verdad? Tiene que ser hacia atrás otra vez. No. A2. No puede ser. ¿Ah? Me he saltado la T. La mesta. Desgastar recursos es importante. Son las posiciones. Son las posiciones. Esta vez son las posiciones. S1. Ah, por Dios. Es... La... Es... La... Porras. ¿Slair? ¡No! Dios, casi me da tiempo. Es salir. He puesto la hila al revés. Diez minutos más es mucho. La S2. ¿Por qué la he puesto el tercero? Por el tiempo. Es salir. El lair. Luego ya iba a spamear el último botón. Digo, a lo mejor da tiempo. El lair. Ay, por Dios. Muere ti. Diretriz principal. Hacer R27 lo mejor. Ese... Bla, 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 bla. Opuesto. Todo esto es lo opuesto. Vale. Vale. Entiendo. Pre... Pren... C más uno. Pre... Pren... Pren... Prender... Esto es prender opuesto. Apagar. A... Pagar. Prender. De repente utilizan como encender. Si no me saltarán las letras. ¿Por qué no ponéis un orden hacia delante en lugar de hacia atrás? Ah, porque si le das arriba, le das arriba. Siempre le estoy dando abajo. Por eso me está siguiendo el orden incorrecto. Por eso me estoy saltando las letras. Apá. Gar. ¿Quién dice prender? Eso es más latinoamericano. Que no... Y el resto de la traducción pensaba que era más... Española. Te vas a morir ya, porfa. Gracias. Qué tío más pesado. El problema es que si hubiera usado las pistas para las cosas que literalmente no veía mucho antes, lo hubiera hecho a tiempo normal. Había tiempo de sobra en este puzzle. De sobra, de sobra. He estado 15 minutos así, dando vueltas, mirando cosas. ¿Cuánto me ha decepcionado normalmente? Tú, por el contrario. Cinco, pelado. Has salvado el universo. Cinco. Las putas escaleras. Han sido 12 minutos, yo creo, para rendirme y decir, vale, ¿dónde están? Las escaleras. Tres días después... Ah, qué mal final, tío. Oye, sé que estás a punto de salir del escenario. ¿Al escenario? ¿Eh? ¿Esto de verdad es escapismo de que me ponen una camisa de fuerza y me meten en un tanque de agua y tengo que escapar? Porque las clases no han sido así, no hemos tenido clases, de hecho. Solo quería decirte que la forma quedó destacante fue impresionante. No vas a ser el romance. ¡Fuera! Te mereces lo mejor del mundo y me alegro por ti. Que te calles. Anda, Gillian, veo que has venido a darle la enhorabuena. Se ve mejor que te desprese y vuelvas a tu asiento para la ceremonia. Buena suerte. No creas que voy a rendirme. El año que viene pienso darte un buen rep. Que me da todo y que no sé quién eres, de verdad. Bueno, ahí es el gran día. Ha sido un camino escabroso. Pero ha llegado el momento de despedir el primer año de tu aventura. Si ya no pienso volver a este sitio. No podría estar más orgullosa y estoy segura de que el auténtico hilo opinaría lo mismo. Ya, pero puede que no esté muerto. A lo mejor era un robot desde el principio. A lo mejor estaba jugando, ¿sabes? Estaba haciendo las cosas... Las tramas a la larga. Hacemos la intuición y capacidad de programar un... VHS. Ahora ya puedes ser técnico VHS. Ya puedes ser... Aquí tienes tu título. Tu grado de wow. De reparador de electrodomésticos. Hacemos la intuición y capacidad de adaptación. Haces lo que crees correcto a pesar de los obstáculos. Encaras todos los valores que caracterizan a los escapistas. Tú más que nadie. Fuera de aquí. El sello del escapismo representa todo lo que has logrado en la escuela. Y todo lo que has hecho para garantizar que siga siendo un pilar del escapismo. Para la generación venidera. Tendrán que haber puesto otro final si te escapas. Y dejas que el robot controle el mundo. Ha llegado la hora de la ceremonia. El comienzo de una nueva aventura te aguarda. Los DLCs. Pero ya jugaremos otro día. El jefe me ha dejado mal sabor de boca. Dios, qué mal. Y si era un combate contra un jefe técnicamente. Nuestro pelo tampoco es mucho mejor que el de la otra. No sé qué criticamos. Guay. No sé, yo... Teníamos que rellenar el... La imagen. Escape Academy. Tío, es que esto tiene música y la he desactivado de alguna forma. Pero se oye muy flojita. Demasiado. Yo siento que el combate final tiene que haber tenido una música electrónica o algo. Como era contra un robot. Esto tiene música pero súper baja. No sé por qué. Muy, muy baja. Pues nada. Qué putada no fijarme más en los objetos que me dan. Porque claro... Me falla siempre pensar que una cosa puede valer para dos cosas. Para dos... Para dos... Para dos... Buzzlets diferentes. Lo que más me ha fastidiado... Lo del cartel... El cartel este de las pistas... De... O sea... Lo de rellenar... Lo de rellenar... Los punticos... Que haya que usarlo para dos cosas... Imposible, ¿no? Una cosa solamente se puede usar por una cosa. Es... Es lo que me falla. Y entonces no miro más y no veo lo del dibujo. No veo que se puede utilizar para el robot. Y lo de las... Los pilares con distintas alturas... La primera vez que lo he visto digo... Las alturas van a ser algo. Pero luego como no han sido nada... Para el puzzle... Digo... Ah, pues entonces no eran nada. Y ya está. Está fuera de mi mente de nuevo otra vez. Enseguida abandona... El edificio y no vuelvo a pensar en ello. Busco algo nuevo. Algo que me haya perdido... Y no... Nueva utilidad para lo que ya tenía. Y ahí se han salido los dos fallos. Y el no... Es que jode pedir las pistas, claro. Intento no pedir nunca las pistas... Porque joder, no quiero pedir las pistas. Ahora he tenido que pedir dos pistas... Y alargar el tiempo dos veces... Por no haber pedido las pistas antes. Anda, mira. El estudio se llama... Plastic Fern. Plantas de plástico. A ver los DLCs qué tal. A ver, el juego... Opiniones del juego. El juego está bien. Me gustan los puzzles estos de escapar de sitios. Como ya, a lo mejor, habréis adivinado. Lo que me da un poco más igual es todo lo de... Uh, academia de escapismo, no sé qué. Y que esto es una especie de... De... Universo a lo Harry Potter. En el que es todo muy bucólico. Uh, escapar de sitios. Mientras tanto, estamos poniendo en peligro las vidas de los estudiantes a cada momento. Solamente porque sí, sin ningún tipo de seguridad. Nos faltaba nada más que hubiéramos tenido que participar en algún deporte, ¿sabes? En el que... Tenemos que perseguir una pelota amarilla voladora. Y que eso... Haga que todo el resto del deporte que ganemos automáticamente. Ah, mira. Si traducís eso pone algún mensaje. Me da igual. Bueno, venga, vale. Es todo menos uno. Odio los puzzles de restarle una letra a las cosas. No sé pensar en el abecedario hacia atrás. A mí me lo han soñado hacia adelante. Y tampoco tienes que me acuerdo del todo. Eh... Uibol. Uibol. G, H, fotograma, P, Q, U, P, Q, R, T, U, V. U, V, S, T, U, T, U. Es gracias por jugar. Es thank you for playing. Está en inglés. Porque digo, T, H, A, claro. Thank, y luego thank you for playing. Es gracias por jugar. Fin del primer año. Pero me van a expulsar. Creo que... No, no vamos a volver al segundo año. Vamos a volver a los DLCs que creo que no tienen nada que ver con segundos y terceros años. O tal vez sí. Porque luego hay DLCs. Epílogo. No. Ah, no, claro. En el epílogo puedo elegir los DLCs. A lo mejor los DLCs son el segundo y tercer año, aunque los DLCs son más cortos. Creo que son tres o cinco escapadas por DLC. O algo así. Ah, Dios. Nos cargamos la biblioteca. Bueno, yo no fui. Epílogo. Vete a tu casa. Has completado el primer año de la academia, así que ahora llegan las vacaciones de verano. Pero puedes quedarte en... Puedes repetir los puzzles, básicamente. Si quieres repetirlas, es que no vuelve a dormitorio. No, gracias. Lo que sí que tenemos es contenido descargable. Y hay dos. Uno de isla... El de la isla a lo mejor puede estar bien. Escapa de la isla anti-escapista. Eh, anti-escapista serán los científicos estos locos. Y luego escapa al pasado. Escapa del pasado. Sí. Lo que sea. Oh, no. Es escapa del pasado, pero la imagen es... Es... La escuela estando construyéndose. A lo mejor pensaba que iríamos a un pasado más lejano. ¿Sabes? Rollo edad media. O... O en otro sitio, ¿no? Otra vez en el colegio. Vamos a tener que hacer... Vamos a tener que ver a todos los personajes estos de jóvenes. No, gracias. Y la directora todavía tiene que decirme algo más. De nuevo, la parte de la historia la tomas o la dejas. Supongo que si te gusta... Ya digo, es que me parece muy Harry Potter. No en el mejor sentido de la palabra. Si te gusta a lo mejor Harry Potter, esas cosas, y lo de los escape rooms, seguro que te gusta. Pero a mí... Me da un poco igual. Vacaciones de verano y rememorar. Esto ya me lo has dicho. Sí, los chistes del porota. Y el resto de personajes también. Es como... Uh, mira estos personajes que entretenidos que son. Pues sí, muy entretenidos, pero... Yo he venido a escaparme de aquí, señora. Yo he venido a preguntar dónde estaba la salida. No sé. La historia es una excusa, pero que no era súper necesaria. No sé. Jeb. Jeb mola. Jeb era el único que no... Que no... Es un tipo... Pues yo soy el conserje. Y quiero hacerme profesor aquí. Y ya está, porque mi antepasado era profesor aquí. Eso es todo. Esa es mi historia. No quiero más. Bueno. Mañana volveremos. Mientras miraremos el espejo maldito. Uh, el espejo no debería... Debería funcionar así... A que no ratas. Tú eres la única que sabes. Y... Ah, Dios. No. Mira. La... La prueba del examen. Que Jeb fuera el malo lo había pensado. Digo, no. Sería muy rebuscado. Jeb es buena persona. Pero... Pero bueno. Los DLCs a ver qué tal están. Se supone que están bien. Vamos a ver. El juego está bien. Las escapadas están bien. Lo único es que me fastidia el haber pedido las dos o tres pistas. Que he pedido en un par de puzzles. Y el este es como... Ah, mierda. Ah, no me fijo en las cosas. Me tengo que fijar. Me fijo en otras cosas distintas. Y claro. Ya ahí me pierdo en los detalles. Pero bueno. Nada más. Mañana más. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.